Muy buenas a todos y bienvenidísimo una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos ya la celebración como tal de la global Ha empezado ya, las unidades, ¿vale? Las unidades, ¿cuándo salen? Pues las unidades salen dentro de 6 horas, las 8 y media Todas las unidades, la unidad free to play de este Torless, la unidad acompañante, el Torless, el Dr. Willow y los sucesos del Goku y Torless, ¿vale? Como tal, la celebración la tenemos por aquí, ¿vale? Bastante chulo el diseño Tenemos por aquí lo que sería, pues, una celebración que dura hasta el 20 de octubre, ¿vale? El cual tenemos por aquí, es una celebración que seguramente nos van a ir a poner algo de Halloween, no lo sé, o la parte 2 No lo sé, con el R de moneda maría del Goku, pero tenemos por aquí, ¿vale? Logemonos Un Logemonos en total que nos dan 15 DS, misiones especiales, ¿cuál? Total de 14 DS Las misiones especiales, pues las tenemos por aquí, ¿vale? Las misiones especiales de la campaña, consumir este 700 de stamina, pues completando las misiones 600 de stamina, 400-200 de stamina, usando un support item, usando un support memory Lograndote, setawaken, un extra en setabattle y cositas así de las campañas, de la celebración como tal, ¿vale? Luego tenemos el banner que no sabemos, vale, hay descuentos, vale, hay descuentos De momento hasta las 8 y media de la mañana no sabemos si va a haber descuentos Si hay descuentos, ya lo que he dicho, ¿merece la pena? Sí, sí, garantiza un filter Si no, pues evidentemente no garantiza nada Adelante y ahorrar lo siguiente Pack para comprar, ya sabéis, tema de que vamos a tener tickets para tirar el banner Banner tickets de pago, como siempre Oferta DS, ofertas de CAI, 25 DS, pues 5 CAI Y pues el hecho de completando misiones para conseguir recompensas y demás De misiones de crecimiento, que estas son las misiones que tenía evidentemente por aquí abiertas también y demás Así que, importante, de hecho, vamos a chequear y demás A ver, no, esto es de los 50 y 10 misiones De las que tenemos aquí, de... Estas son del tema de la campaña, ¿no? De las que están por venir Y demás Y no sé si tenemos aquí algunas de Uncoming Vale Ok, Super Battle Run Y del evento historia, sí, vale Evento... bueno, la stage nueva El evento historia, vale El cual, pues, el evento historia tenemos por aquí un total de 9 stage Y, que bueno, son DS que nos llevamos por ahí, ¿vale? Luego, Dr. Willow, que vas a ver el showcase a continuación de Dr. Willow El cual son 777 medallas que se necesitan Un poco F, la verdad, el tema de tanto farmeo Super Battle Run de Powerful Combat, la 69 Que mañana lo haremos en directo Y luego, pues, más cositas aquí Como los sucesas En vez de Turles El cual de Goku y Turles Por eso está ahí el S de Turles Los Super Strikes que vuelven por aquí Para hacerle Super Strikes Evento historia que vuelven El evento doc... bueno, el evento doc que está abierto Y misiones de fin de semana Comienza el... a partir de... Tenemos por aquí a partir del 9, ¿vale? Así que... Login bonus, bueno, Login bonus y misiones de fin de semana El sería el 14 de octubre Y a partir, pues, para tirar el 14 de octubre El que sería el banner y demás Virtual Dokkan, que no sé si estarán los bosses nuevos Lo tenemos a partir del día 11 Y sí, tenemos el S de Gohan y Goten ¿Vale? El S de Gohan y Goten Que lo vamos a tener disponible a partir del día 12 de octubre El cual, el S de Gohan y Goten Para que tengáis idea y demás Lo que nos piden para su S es... Planetario y Destrucción, ¿vale? El cual, por Planetario y Destrucción LR Golden Freezer LR Broly LR Cell LR Vegetta Piccolo Con el ESA Jackie Chan Cooler Tourless Freezer Full Power Broly Freezer Primera Forma Free to Play Hay bastantes LR, ¿vale? Pero bueno Sigamos viendo Tema de la nueva Area 31 Disponible a partir del 12 de octubre El cual más de ese es Estren Super Battle Roya Que vamos a tener nuevo de más ¿Vale? El cual vamos a tener una nueva Stake Y demás Estren Super Battle Roya Y bueno Referente evidentemente será Lo Team Bardo Que lo tenemos por aquí Así que Y bueno El Explosión Chen Battle Que el Explosión Chen Battle A partir del 17 de octubre Que el 17 de octubre El cual El Explosión Chen Battle Que creo que es este Es contra Gohan Que es lo que nos piden Lista de voces Vamos a ver Que es Gohan Que es lo que nos piden Splinter en Barrio Guerra de Clase Baja Y Poder de los Deseos ¿Vale? Así que nada Os dejaré a continuación Con el Showcase Esto es la celebración Como tal Y nos despedimos Con mañana Contenido y directo De cositas Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Menuda torta Menudo tortas Nos da metido Vale Si lo dejo primero Ahora tenemos La otra pasiva Tenemos un poquito Más de defensa Ahora Los enlaces Pipo Pipo Hasta que tengamos Los enlaces Con el otro androide Es que tiene unos enlaces Un tanto particular El Doctor Willows Este Pero bueno Vamos a dejarlo así A ver si En esta razón 3.600.000 No es claro No tenemos tantos ataques Como antes Selladito Y lo que hace la unidad Con el tema Del Ultra Super Attack Incremento de ataque Defensa Sube Mega Colossal Damage Y sigue el Super Attack Y con el otro Se incrementa defensa Con el SA Y luego el Attack Ahora si tenemos Un poquito más de defensa No tenemos tanto ataque Porque nos estamos Enfrentando A dos o más enemigos En ese sentido Entonces sí Y nos sumamos más ataques Si tenemos 40% de vida inferior Vale Importante Si nos bajas la vida También mejor Para sumar un poquito Más de ataque Con esto hacemos El Ultra Luego próximo Tú no vas a tener Si vamos a tener El otro androide Es que Tampoco es que tenga Demasiado Enlaces buenos El Doctor Willows La verdad ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? 3-800 Así que se nota Muchísimo Que no estamos Enfrentando a un enemigo No tenemos Ese 60.000 de ataque Y se nota también Que no tenemos Bajado a la vida Para sumarnos Otro extra Bueno Las misiones Las misiones Especiales Y demás Dura hasta el 3 Hasta el 3 de noviembre Pato Seguramente No meterán Halloween Halloween Por ahí Las animaciones Molas Sí Un poco Tampoco es una locura El personaje Free to play Está bien Las animaciones Sí Las animaciones Están chivas Vale Y Frost Hostia Verdad que no hemos Cubrado Bueno Vamos a la sigila Vemos Vamos a ver El Aziz Kill Aziz Kill Del guacho este Lo que hace Es incremento masivo De ataque Temporalmente Vale Tenemos la Esto activada ¿No? No sé ¿Saca hasta el Gofantrum? No, no saca nada La música mola ¿Eh? Y la Aziz Kill Mola bastante 5900 No es bad Lo dejamos a la vez Que tenemos 3 links Los links Son muy malos Tío Los links Son muy Muy malos A ver El daño ahora 5700 Nos faltaría La otra Pasiva Si nos tira El SA Vale Nos tira el SA A ver como lo aguantamos 177.000 Está ahí Una unidad Está ahí Bueno El Jiren Y la parte 2 Vale